muy buenas a todos he hecho un caracolario mini caracolari aquí bueno es un botecillo serían más bien parideras pero bueno lo he usado para echar aquí caracoles planorbi rosa y aquí caracoles planorbi naranja y nada pues he cogido un bote de estos de frutos secos del supermercado y lo he partido por la mitad le he hecho unos agujeritos por aquí por los lados con una aguja y nada pues lo he partido por la mitad y he puesto este por un lado y este por otro y así tengo tengo los planorbi más fácil para que te críen los coges los metes aquí los naranjas los he metido yo le hecha la zanahoria que es la que la hortaliza que más dura y aquí pues están todo el rato comiendo y apareándose y entonces pues te empezarán a poner huevos y eso y la verdad es que está bastante bien lo tuve yo una vez con una botella de coca cola y eso lo enganché aquí también y bueno estos me han quedado mejor la verdad son más chiquitillos ocupan menos espacio y nada y aquí le he echado un poquito de lenteja también y aquí están los planorbi rosa que son chiquitillos ahora mismo aquí si hay unos grandecillos naranjas pero bueno son chiquitillos ahora mismo a ver si si empiezan a criar y los azules también porque los azules no me están creando nada desde que los traje y veremos a ver y nada pues aquí están bastante bien la verdad le cogí aquí le he abierto unos agujeritos aquí y aquí con los alfilares le metí un alambre y lo he enganchado aquí el cristal por esta parte del cristal lo cogí y lo engancha los dos y ya está y ahí se quedan perfecto así que nada esto era simplemente para que vierais lo que he hecho de los planorbi para poder separar los colores y así tendría rosa aquí y naranja aquí los azules en el otro lado y también voy voy a comprar como sea caracoles elena que son los caracoles que se llaman asesinos porque se comen a otros caracoles cuando por ejemplo tiene una plaga o lo que sea pues esos caracoles los echa y se comen a los caracoles que haya da igual la especie que sea y bueno pues lo voy a echar estaba pensando en echarlo allí en el en el gambario y me parece a mí que voy a ir mañana por allá así que veremos a ver si me lo consigue el tío porque se lo he pedido a un chaval que no no sé si les quedará me ha dicho que mañana llegaba y eso y que mañana me avisaría así que cuando luego si los compro lo que sea pues hago un vídeo para que lo podáis ver así que nada un saludo espero que os guste y bueno si lo podéis intentar vosotros que queda bastante bien las paraderías estas chiquitillas también os puede servir para para meter un pez que esté herido lo que sea pero bueno podéis coger un cacharro un poquito más grande en vez de este y para que tenga más espacio y bueno una paradería casera que no ha costado mucho así que nada un saludo y suscribirse